Cuando apenas comenzaba a amanecer, le fue robada la motocicleta negra FZ250 a Miguel, quien la tenía parqueada frente a su vivienda. Siempre que yo vengo aquí a quedarme, la moto queda ahí debajo de la carpa. Quedan dos carros, queda un carro a este lado, otro carro a este lado, y las motos las dejamos en medio, tres motos las dejamos en medio de los dos carros. La mía estaba en la parte de adelante, yo bajé a las diez y media a asegurar la moto, y pues ahí ya nos acostamos. Esta mañana, a las siete de la mañana, cuando bajé, pues la moto ya no estaba. Lo curioso es que los ladrones utilizaron una zorra que también había sido robada a un vecino reciclador, y en ella montaron la motocicleta huyendo sin despertar sospechas. Aunque una vecina observó que se estaría realizando un supuesto trasteo, nunca se imaginó que se trataba del robo del vehículo negro. Un vecino aquí de la cuadra, de la vuelta, él tiene una carreta donde carga chatarra y esas cosas, él se acercó hace un momento a decirnos que la carreta de él se la robaron anoche. Él la aseguraba ahí en la esquina a un posta con cadenas, le reventaron la cadena y el candado. Entonces, pues creemos que probablemente se la hayan llevado a la moto en la misma carreta que le robaron al vecino. Como a las tres de la mañana, me asomé por la ventana porque yo sentí que sonaba por ahí como el plástico. Yo dije, ¿será que el mer se va a ir ya? Pero yo no sabía que era tan temprano, entonces me asomé y no, yo vi como que iban con una carreta y le estaban cuadrándole el plástico. Y yo dije, tan raro, ¿ve? Un trasteo. Yo pensaba que era un trasteo y volví y me acosté y yo vi que salió la carreta esa y se fueron. Pero yo lejos de pensar que se iban a llevar la moto. No es la primera vez que utilizan este método de robar motocicletas utilizando una carreta. Hace unos meses, estos venezolanos fueron capturados cuando hacían creer que eran recicladores y no ladrones de motos. Pues esto ya se ha presentado en otra ocasión, que están utilizando las carretas como medio de transporte para abortar estas motocicletas. Meses atrás esto también se había presentado y pues ahora nos está pasando a nosotros. Miguel espera recuperar su motocicleta ya que es un medio de transporte y de trabajo. Además, los vecinos de la zona hicieron un llamado a las autoridades teniendo en cuenta que el CAI móvil de Estoraques ya no funciona y la vigilancia en ese sector se ha reducido de manera preocupante. Gracias. 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 Gracias.